Vamos con, hablando de debacles, con otro equipo que ha comenzado mal, Cruz Azul. Estamos en construcción, dice Diego Aguirre. Hay que tener paciencia. Los refuerzos estarán, quién sabe cuándo, pero bueno, quizá para la liguilla. Pero no es el tema más importante. Me preocupa más el equipo porque los refuerzos serán dos o tres. Bueno, a ver, al señor Aguirre no le preocupan los refuerzos. La directiva creo que está en una disyuntiva. No en una disyuntiva, ya en Cruz Azul no está la caja abierta como estaba antes. Eso es evidente. Y bueno, te pregunto, ¿es un golpe de realidad ante Pachuca? El Pachuca le pasó por encima a Cruz Azul. Tenía que haber sido 4-1 el marcador. Sí, sí, sí. A ver, no, para mí no es un golpe de realidad. Sí creo que es el peor capítulo que le hemos visto en tres partidos al equipo de Cruz Azul dirigido por Diego Aguirre. Esa sí es una realidad. Una Cruz Azul que cambia mucho, sobre todo con relación a lo que fue el primer partido o el segundo tiempo del primer partido ante el conjunto de Tigres. Pero también hay que considerar que se enfrentó al subcampeón del fútbol mexicano. Bueno, entiendo perfectamente eso, pero también entiendo que sí es un golpe de realidad comparado con lo que pasó la semana pasada en Monterrey, donde habíamos alabado a Cruz Azul por ser muy pragmático, por ser muy ordenado y le había ganado a Tigres en su propia cancha. Y pensábamos que este Cruz Azul iba a andar mejor. Yo sí creo que fue un golpe de realidad. Creo que Cruz Azul retrocedió sensiblemente. Y me parece que en este momento no saben qué es lo que va a pasar porque ya llegó Rotondi, pero le faltan otros jugadores en puestos sensibles en el campo a Diego Aguirre. Y la verdad es que ni él mismo sabe si van o cuándo van a llegar. Pero a ver, a ver, entonces para ti la realidad de Cruz Azul es el pobre nivel futbolístico que presentó el sábado ante Pachuca. Bueno, pero a ver, Mauricio, lo que se ve no se juzga. Le pasaron por encima. Y Pachuca es un contendiente del título. Le pasaron por encima a Cruz Azul. Pero no me parece que sea la realidad. Un mal partido, pero no me parece que sea la realidad. Bueno. Venía de competirle y de ganarle muy bien a Tigres. ¿Cuántas veces ha ocurrido de eso? Por eso te digo que a lo mejor fue un espejismo. A lo mejor nos fuimos demasiado por esa victoria. Le dimos demasiada importancia cuando realmente Cruz Azul no tiene los elementos para poder competir arriba. Me parece que ahora le estamos dando demasiada importancia a la derrota. Eso creo. Bueno, hay que dársela. Fue en casa ante un protagonista como el Pachuca. ¿Cómo no se la vamos a dar? A ver. Pero Tigres no es un protagonista en el fútbol mexicano. No solamente la derrota. A ver, Mauricio, pero lo que hay que analizar de Cruz Azul no es cómo gana o pierde. Perdón, no es si gana o pierde. Es cómo gana y cómo pierde. Y cómo ganó. Y el sábado le pasaron por encima. O cómo ganó 15 días antes. Ganó con mucho orden. Ganó con mucho orden ante un equipo de Tigres que realmente no ha terminado todavía por carburar, por explotar. Pero yo creo que, sobre todo, yo le di demasiada importancia a lo que fue la fecha 1. La fecha 2 fue desmoralizante para Cruz Azul. No, 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 me parece que estás dramatizando mucho la derrota de Cruz Azul. Estoy muy dramático yo. Yo creo que tiene condiciones y tiene la calidad suficiente para desplegar un fútbol mucho más similar al que le vimos en el Volcán en la jornada 2 del fútbol mexicano. Los Pumas. A los Pumas le sacaron una ventaja de tres goles. Y esto fue lo que dijo Andrés Lilín. Y la tranquilidad me queda que los futbolistas responden. Esto nos hace ver la realidad desde otro lado. Hoy fue una linda cachetada. Si perdemos el piso, no hay nada. La tranquilidad, a pesar de la remontada, ¿puede estar tranquilo Pumas, David? Como siempre, lo mejor que tiene Pumas es Lilini. Y cuando declara, dice lo que tiene que decir. Yo creo que tiene que entender que no hubo un manejo de partido. Pumas fue muy explosivo en la primera mitad. Me gustó Pumas, me ilusionó Pumas. Creo que Salvio se va a adaptar rápido a este equipo. Vineno tiene que ser más contundente frente al marco. Pero el equipo tiene gol. El equipo tiene fútbol para poder ofender a cualquiera. Y luego le faltó un manejo de partido. Increíble. Porque vas ganando 3 por 0. Y no solamente eso, Mauricio. Tienen un hombre más en la cancha. Desde muy temprano en el juego. Todo eso desperdició el equipo de Pumas. Bueno, y responsabilidad tiene Lilini, ¿no? Porque dices, lo mejor que tiene Pumas sigue siendo Lilini. Sí, yo creo que yo siempre he valorado y reconocido el trabajo de Andrés Lilini. Me parece que no te pueden sacar como entrenador. No te pueden sacar una ventaja de 3 goles cuando te estás enfrentando a un rival que tiene un hombre menos. Hay que cerrar el partido. En alguna altura del juego, cierra el partido y llévate la victoria. Asegúna los tres. Pero te veo mucho más dramático con Pumas que con Cruz Azul. Y a Cruz Azul le pasaron por encima. Y Pumas estaba ganando el partido 3 por 0. Y con toda justicia, Pumas fue mejor que León. En los 90 minutos que dio el juego. Mucho mejor que León. Es errónea tu percepción. No estoy dramatizando en lo absoluto. Solamente estoy señalando que le sacan una ventaja de 3 goles. Con un hombre más. Por favor, David. Eso no te lo pueden hacer. Pero, a ver, si Pumas no hace goles y si no juega bien el fútbol, yo estaría preocupado. Yo no estaría preocupado por la forma en que Pumas jugó en León. Tenía al equipo de León 3 por 0 en su cancha. Está bien. Luego perdió los estribos. Perdió el control. ¿Te acuerdas cómo cuestionaste a Pumas y lo sucedido con Rayados de Monterrey una jornada antes por haber perdido una ventaja? Sí, sí, sí. Ahora está muy blandito, ¿no? Bueno, pero Pumas sacó a sus centros delanteros. Bueno, a ver, a ver, también hay que ver lo que tiene Pumas y lo que tiene Monterrey. No, es que siempre es la víctima, David. Es que siempre es la víctima. Tiene poco. Es limitado. El presupuesto es justo. Siempre es la víctima. No, por favor. A ver, hoy tiene un plantel competitivo y hoy la exigencia para Pumas es estar en semifinales. Y dejó escapar tres puntos en la jornada uno por local y dejó escapar una ventaja de tres puntos en León. El Toto Salvio es capaz de cambiar todas las expectativas que hay sobre Pumas. No, no, no. Pero para mí el Toto Salvio, Del Prete, Dineno, Diogo, Rubalcaba son futbolistas en aparato ofensivo con la suficiente capacidad y calidad para presentar algo mucho mejor con relación a los últimos torneos. Pumas a semifinales. Claro. A semifinales, Pumas. Claro, como mínimo. Y si se confirma la llegada que empieza a especularse de Dani Alves, pues me vas a pedir que Pumas sea campeón del fútbol mexicano. Pumas a semifinales.